... ...que sin Andalucía no tendría gracia el mundo... ...creo que Andalucía es la luz de España... ...no me puedo quedar con ningún rincón en concreto... ...con qué te quedas, con la Alhambra, con la Mezquita... ...con la Salina de Huelva, con Cádiz... ...se me olvidarían muchísimos lugares maravillosos... ...Andalucía es el flamenco, el cante, el toque, el baile... ...en mi casa creo que si no existiera Andalucía... ...no existiríamos ninguno... ...nací en Madrid pero me gustaría morir en Granada... ...amo Madrid que es la corte pero Andalucía es la luz.